Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mi Mundo Tecno, bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo tutorial. Xiaomi Redmi 9C, acá lo tengo, un teléfono muy completo y muy económico la verdad, para todo lo que ofrece. Pero el día de hoy lo que vamos a hacer es eliminar su correo electrónico, eliminar la cuenta de Google, la cuenta de Gmail y es un procedimiento bastante sencillo. Hay dos formas de hacerlo, vamos a iniciar acá el teléfono para irles explicando. Pero, existen dos métodos, uno es cuando tengo acceso al teléfono, entonces por configuraciones, como les voy a mostrar, vamos a poder borrar de manera muy sencilla esa cuenta. Listo, y otra es cuando no tenemos acceso al teléfono y ya ahí tendríamos que hacer un procedimiento más largo. Pero amigos, entonces antes de iniciar con este video, les voy a pedir que si quieren apoyar mi canal, ahí abajo en la barrita roja que dice suscribirse, suscríbanse al canal, es totalmente gratis y luego activen la campanita de notificaciones donde dice todas para que cada vez que yo suba un video nuevo, a ustedes les llegue una alarma. Así no se van a poder perder nada de mi contenido. Bueno, y una vez acá, encendido el teléfono, ¡vamos con la intro! Y bueno, listo, entonces, el paso es muy sencillo. Como les dije, esto es teniendo acceso en el teléfono. Ingreso por configuraciones, ingreso por configuraciones y voy a buscar el apartado que dice cuentas y sincronización. Hacemos acá un enfoque, cuentas y sincronización. Acá está. Aquí donde dice Google, me debería aparecer el correo electrónico. Este es el correo que yo tengo asociado con este telefonito. Entonces, lo quiero eliminar porque de repente voy a regalar el teléfono o lo quiero formatear, quiero restaurarlo de fábrica. Aquí abajo hay tres punticos. Le doy clic y me salen dos opciones. Cancelar sincronización o quitar la cuenta. Como lo que quiero hacer es borrar el correo electrónico, le doy en quitar cuenta y el teléfono vuelve y me pregunta ¿Deseas eliminar la cuenta? Si eliminas esta cuenta, se borrarán todos sus mensajes, contactos y otros datos del dispositivo para que lo tengan en cuenta. Le voy a dar en quitar cuenta y de manera automática el correo se borra. Vamos a verificar. Vamos a ingresar nuevamente donde dice cuentas y sincronización y vemos que el correo ya no está. Voy a ingresar a la Play Store. Vemos que el teléfono ya no me deja acceder a la tienda. ¿Por qué? Porque no hay ningún correo, ninguna cuenta vinculada a este dispositivo. Entonces, de esta forma tan sencilla, se borra una cuenta de Gmail de la mayoría de los dispositivos. Entonces, nada amigos, si el video les gusta, déjenme su buen like. Eso ayuda a que mi video se posesione mucho mejor. Por favor, déjenme en su comentario. Yo les envío un abrazo gigante desde Colombia. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.